Este 6 de mayo la plataforma digital Amazon Prime estrenará la segunda temporada de su serie The Wilds. En el primer ciclo la producción nos mostró a un grupo de mujeres jóvenes que deben superar sus diferencias para sobrevivir luego de que su avión se estrella en una isla desierta. En realidad el accidente nunca ocurrió y ellas son sin saberlo sujetos de un experimento social orquestado por Gretchen Klein, cabeza del programa Dawn of Eve. Ahora el grupo empieza a descubrir la verdad de su situación y conocemos a otros sujetos, hombres jóvenes que son puestos en las mismas caóticas circunstancias. En el elenco de The Wilds participan Erana James y Mia Healy en los roles de Tony y Shelby quienes desarrollan una relación romántica. Con ambas hablé de manera virtual. Hola, es muy agradable verlas de nuevo. Es increíble verte. Lo es de verdad y debo decirles que nos hicieron pasar por mucho en la primera temporada y queríamos tenerlas de nuevo siguiendo con las historias. Y ahora que el amor ha florecido y hay tantas cosas interesantes pasando en el grupo, no spoilers aquí, quiero saber cómo ha sido seguir explorando los personajes. Mia, es tan duro ver algunas de tus escenas, se ve que son muy difíciles de hacer. ¿Cómo ha sido? Ha sido un desafío increíble. Como sabes, ella emprenderá un viaje tan inquietante en ambas temporadas y es muy complejo, muchas cosas suceden en su vida y en su cerebro. Y carga con tanta vergüenza y culpa que lucha por dejarlo ir. Y por eso ves que a veces se va a los extremos, porque tenía que deshacerse de algo de ella que ha sido incrustado por otra persona. Y bueno, yo la entiendo, la amo y tengo fe en ella. No podíamos verlos, podíamos oírlos. Los chicos con el grupo perfecto control. Erana, háblame de lo que hemos visto con Tony y esa rabia suya que discutíamos cuando te entrevisté en la primera temporada. Todo eso que guardaba adentro y creo que esta situación adversa es lo mejor que le pudo haber pasado para poder sacar todo eso. Háblame acerca de este tema. Absolutamente, bueno, me sentí como verás, muy enfadada a una mujer joven con problemas y siempre tuve la esperanza de que ella iba a encontrar algún tipo de paz, paz con ella misma. Y creo que la encuentro en un lugar muy tranquilo, ya no deja que sus emociones la controlen. Pero como sabes, ella está en control, lo cual es muy poderoso y muy nuevo para ella. Y claro, esperando los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar, que vienen desde adentro. Y aprendiendo a amar a este otro hermoso personaje. Hay algo acerca del modo en que ocurren las cosas que... Hay una parte de mí que no quiere que las rescaten a pesar de que sabemos que eso pasa, ya que están siendo interrogadas. Por ejemplo, Shelby, allí en esa playa por fin ha podido ser ella misma. Háblame de eso. Es, es... Ay, yo solo saco a Shelby. Ella es... Vemos a Shelby más feliz que... La hayamos visto, ¿sabes? Ese es un nuevo lado de Shelby que no habías visto antes. La vemos a ella orgullosa de estar con la persona que ama. Desde estrellos de su felicidad, sintiéndose orgullosa de sí misma. Y es muy agradable de ver. Pero claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que si yo pudiera hacer las reglas, me gustaría quedarme en la isla para siempre. Porque no creo que ella quiera irse, para ser honesta contigo. Y no puedo imaginar cómo se sentiría ser alguien como Shelby queriendo ese ambiente sobre su hermoso hogar en Texas. Eso debe mostrar cuánto necesita alejarse de su familia. El hecho de que ella quiera estar en una isla abandonada por el resto de su vida. Pero es muy agradable verla a ella y a Tony juntas. ¿No te sientes que estés en contra de algo? Sí, y sé que no soy solo yo con todas estas emociones por lo que trae la segunda temporada. Es algo fantástico. Gracias a las dos, de verdad. Es muy agradable verlas de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.